Ponda Baba tiene un mal día. ¿Qué pasa, Ponda? Vamos a tomarnos unas copas o luego va de enfrente. Venga, no te vas a morir por una copita. Como para, comemos plátano después de aquello. ¿Tú no le gustas? Lo siento. A mí tampoco me gustas. Ten mucho cuidado. Yo estoy condenado a muerte en 12 sistemas. Tendré mucho cuidado. Te mataré. Bueno, Ponda, es que no creo que puedas seguir dibujando con un solo brazo. Lo siento, pero tenemos que despedirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!